Nunca pude estar triste cuando estuve contigo Mis sentimientos crecieron sin pensar en mi olvido Los momentos felices que he vivido contigo Ilusionados los dos viviendo como dos niños Cruzando las miradas, solo los dos en silencio Yo te gritaba, te amo y murmurabas te quiero Cruzando las miradas, solo los dos en silencio Yo te gritaba, te amo y murmurabas te quiero Lo que siento contigo no tiene comparación con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido Lo que siento contigo no tiene comparación con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido No sé cómo explicarlo, ni cómo definirlo Es algo tan bonito lo que siento contigo Nunca pude estar triste cuando estuve contigo Mis sentimientos crecieron sin pensar en mi olvido Los momentos felices que he vivido contigo Ilusionados los dos viviendo como dos niños Cruzando las miradas, solo los dos en silencio Yo te gritaba, te amo y murmurabas te quiero Cruzando las miradas, solo los dos en silencio Yo te gritaba, te amo y murmurabas te quiero Lo que siento contigo no tiene comparación con nada Lo que siento contigo no tiene comparación con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido No sé cómo explicarlo no tiene comparación con nada No sé cómo explicarlo ni cómo definirlo Es algo tan bonito lo que siento contigo Y yo nunca la voy a sentir Y yo nunca la voy a sentir Lo que siento contigo Nunca lo había sentido No sé cómo explicarlo, no Ni cómo definirlo, no Lo que siento contigo Nunca lo había sentido Es algo tan bonito lo que siento Solo a tu lado Sí Vale